Eres injusta con tu proceder Si andas diciendo que me portes mal Eres injusta con tu proceder Si andas diciendo que me portes mal Yo soy humano y debes comprender Que los humanos podemos fallar Yo soy humano y debes comprender Que los humanos podemos fallar No andes diciendo que te equivocaste No andes diciendo que yo te engañé No andes diciendo que tu fracasaste No andes diciendo que yo te fallé Tampoco quiero que digas Que soy estrella fugaz Que si pasé por tu vida Fue un mal momento nomás Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos En cambio mis sentimientos Son luces de eternidad En cambio mis sentimientos Son luces de eternidad Che Luis Meriño El hijo de Bremil Dacova Mi familia Música 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 Si te he mentido Deja ya el rencor Con tu brevesa nada ganarás Si te he mentido Deja ya el rencor Con tu brevesa nada ganarás Porque en la guerra como en el amor Todas las armas se pueden usar Porque en la guerra como en el amor Todas las armas se pueden usar Si te he pintado un castillo en el aire Pues pa' poderme asegurar tu amor Ay no hay motivo pa' tantos desaires Ay no hay motivo pa' una decepción Por eso a nadie le digas Que soy estrella fugaz Que si pasé por tu vida Fue un mal momento nomás Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos Porque una estrella fugaz Solo brilla por momentos Que en cambio mis sentimientos Son luces de eternidad En cambio mis sentimientos Son luces de eternidad Música Edwin Junior ¡Puro sentimiento! Música Uy ¡Uy! Música Música ¡Gracias!